Así que conténganse hasta que yo vuelva. No me gusta sorprender a nadie. Y mucho ojo. Está prohibido ladrar de noche. No sé, pero este mundo me tiene que pasar a mí. Vale, voy a que venir con esa por normalidad. No sé qué la ve. Oye, ¿tú sabías que ese venía acompañado? Aquí todos vienen acompañados y yo no pregunto. Todos los hombres sois iguales, pero ese no se sale con la suya. Sí. Hola. Eh, el apartamento tiene que ser ese. Ese, precisamente. Igual. Sí, señor. Pero dijeron que vendrían a las seis y mire qué hora es. Se los ha estropeado esa maldita moto. Porque venías a 110 por hora y la tengo en rodaje aún. Malalupe, tú no te metas. Yo no tengo la culpa. Aquí tiene la dial. Creí que ya no venían y se lo he dado a otra pareja que ha llegado antes. Pueden elegir cualquier apartamento menos ese. Aniceto, ¿quieres la guitarra? No, no, no. Está bien, nos quedamos con este. ¿Qué es eso? ¿Alguien ronca así? No, señor. Es un toro. Tenemos una placita para los turistas. Pero a ese no le van a poder torear porque es una fiera. A mí no me importa, no sea este. Y mucho cuidado, ¿eh? Porque aquí está prohibido cantar por la noche. Es que si a nosotros nos da por tocar esta guitarra, se van a despertar hasta en su pueblo. Menudo serrudo. ¡Mentra y calla, Guadalupe! ¿Guadalupe, una guitarra y un fin de semana en la mar? Parece mentira. Tan grandes y mariquitas. Bueno, y explícame el plan, porque a mí me parece que solo has contado conmigo porque tengo un moto. Sin tonterías, ¿eh? Estás en ello, ¿no? Pues a callar. Mira, ese era el apartamento que teníamos que ocupar nosotros. Bien. Y al lado está el que ocupa mi amigo Carlos. Bueno, ¿y qué? Pues que Carlos tiene una amiga con dinero. Una viuda a la que el marido dejó forrada de millones. Ay, qué suerte tienen algunos. En cambio, cuando yo me casé, lo único que tenía mi mujer eran dos hijos pequeños. Sobre todo el más pequeño, claro. Fíjate en esto. ¡Jopé! Todo eso lo hemos traído. ¡Ah, sí, nosotros por las buenas! Pero si es una fortuna. Según mi amigo Carlos, unas 20.000 pesetas. El estuche. Son falsas. Copia exacta de las de la viuda. A las 9.45 en punto, Carlos tirará el estuche con las joyas verdaderas por la ventana del cuarto de baño. De su cuarto de baño. De ese. Sí, queda un patio de ventilación. Eso. Y la ventana del baño del apartamento que teníamos reservado, da también a ese patio. No sigas. Ese Carlos quiere dar el cambiazo a las joyas. Claro. Las falsas para la viuda y las buenas para nosotros, ¿eh? Sí, ese era el plan, pero todo se ha venido abajo. Como le han dado nuestro apartamento a esa pareja, no estaremos allí a las 9.45 para dar el cambiazo de las joyas. ¿Te doy la guitarra y te cargas al matrimonio ese? Los tejados. ¡Ah! Iremos por el tejado. Yo te cojo por las piernas y te descuelgo boca abajo por el patio. Hombre, no... Cuando Carlos saque la mano por la ventana del baño, le quitas el maletín con las joyas buenas y le das este que tiene las falsas. ¿Está claro? Sí, estoy de acuerdo, pero es que lo mío lo veo muy peligroso. ¡Venga, anda! ¡Al tejado! ¡Ay, que duro! Es muy gracioso, está bien. Para una vez que tenga una idea me la vas a estro... Lo siento, Carlos. Fue divertido mientras duro. Pero unas relaciones como las nuestras no pueden ser eternas. Mañana hablaremos de eso. Es nuestra última noche, ¿no? Pues vamos a aprovecharla. Hace tiempo que intento romper contigo, pero después me falta la necesaria fuerza de voluntad. Me fastidia que mires el reloj cuando me besas. Da la impresión de que cobran las caricias por horas. No, no, no he mirado el reloj. Que, por cierto, lo tengo parado. Pues me ha costado una buena cifra. ¿Qué hora tienes? Las diez menos veinte. Entonces va bien. Mira, me alegro. Así no tendré que comprarte otro. Llama a la camarera. Hace rato que pedí champán. ¿Por qué me mira usted así, don Rodolfo? Porque no creí que estuvieses tan buenísima. Un paso más y me voy con mi madre. Usted me prometió comportarse. Sí, pero uno no es de piedra y sin querer se dispara. Me está poniendo nerviosa. ¿No tiene que ir al baño? Yo a estas cosas vengo ya bañado. Me muero de vergüenza. No me puedo poner el camisón delante de usted. Ay, qué camisón madre. Cuando vea al consejero delegado, ese chalao que dice que fará estas cosas, nada como los países nórdicos. No, no, no. ¡Viva España! Creí que estaba abierto. Nada, nada. No ha sido nada, nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, nada. No ha sido. Un golpe, un golpe tonto. Bueno, te doy tres minutos, ni uno más. Tres minutejos, tres minutejos. Sangre, sangre. ¿Y no podríamos mandarle la joya por correo? Es que a mí lo de colgando de la pierna y eso no. Quítame si se anda solo. ¡Vaya, buenísima! ¡Shh! ¡Shh! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí es. Dame el joyero. Aquí lo tienes. Venga. No me irás a soltar, ¿eh? Sujétame fuerte, porque si no... ¡Pavo, imbécil! Por eso me va a salir el pejadito frito que me he comido. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero quién es usted? Guadalupe, pero los íntimos me llaman Lupe. ¿Usted es Carlos? Soy tu padre. A ver si le doy un estuche. ¿Y Aniceto? Hace de grúa, pero no es muy seguro, ¿eh? Aniceto, no, no me suelte, por ti, padre. No me suelte. ¡Que no hay que... ¡Ah! Buenas noches, don Carlos. Ya le dije yo que no le fallaría. ¡Ah! ¡Ah! Dígame. Póngame con el 23-9100 de Málaga. ¿Qué? Hable más fuerte. No seas túpida, estoy afónica. 23-9100 de Málaga. Sí, perdón, no había oído. 23-9100 de Málaga. Es directo, le pongo. 23-9100. No se retire, por favor. Señorita, su número de Málaga le habla. Manolo, ¿me oyes? ¿Está todo listo? Sí, pero hay un inconveniente. El notario no está en Málaga. Viene de Granada. Le esperan, pero no se sabe a qué hora llegará. No me falles, Manolo. No te retrases que tú no sabes cómo está mi jefe. Bien. Disparado. Yo trataré de contenerle. Pero si te retrasas, todo se vendrá abajo y dejarás a tu hermana en una situación muy embarazosa. Descuida, pero no creo que pueda llegar antes de amanecer. Conforme, resistiré. Adiós. Me lo cazan. A este pobre hombre me lo pescan. Pero no han traído todavía el champán. Esa camarera flamenca es idiota, pero me va a oír, no te preocupes. Déjala, no le digas nada. ¿Sucede algo? No, no me hagas caso. Estoy cansada. Eso es todo. Busca a la chica, por favor. Tengo sed. No tardará en llegar. Por favor, ve a buscarla. Se le puede haber olvidado. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. ¿Dónde vas? Al próximo puesto de policía. No hagas tonterías. Déjame, Carlos. Si ni siquiera robar, ¿sabes? ¿Crees que soy imbécil? Tengo repetidos un reloj y un broche que tenía que enviar a arreglar. Quieta ahí. Estás equivocada. Yo no quiero nada tuyo, Lucía. Pero la policía no te conviene. Significaría el escándalo. Con eso contabas para quedarte con mis joyas, ¿no? No has bebido. No sabes lo que dices. Cálmate. Estoy tranquila. Ya veo que eres capaz de todo. ¿Por qué no has ido más lejos? Podrías haberme envenenado. Ya está bien. Arshayolay. Aquí está el servicio para hacer... Bueno, ya está bien. Deja eso ahí. Lárgate. Uy, hijo. Usted perdone. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Brillan como una sortija que yo me gané tirando al blanco. Mucho entiendes tú de eso. Hombre, una no es ingeniero, pero eso debe valer un riñón. ¿O no? No me hagas reír, Carlos. Ella que sabe. Ella posiblemente no, pero puede tener un cómplice. Oiga, oiga. A mí leos no, ¿eh? Yo un cómplice. ¿Para qué? Para quedarte con las joyas de la señora. ¿Yo? A que le pegue un champanazo. Está bien, olvídelo. ¿Olvidarlo? ¿Y me ha llamado ladrona? Déjeme, déjeme que le casque, que no pierde usted gran cosa. Y si quiere, llamamos a la Guardia Civil. No hace falta por ahora. Pero si dentro de una hora no he recuperado mis joyas, yo misma avisaré a la policía. Se ha librado usted gracias a la señora, que... Qué raro. Porque me gustará más el bajito que este. Pero no pierda la esperanza que aún puedo cascarlo. Chulo. So chulo. Chulazo. Qué meneo, madre, qué meneo. Si lo llegas a ver, vengo a ligar con casco. ¿Le ha pasado algo, don Rodolfo? Anda, toma esto. Bombones. Como si lo agradezco, don Rodolfo. A mí me encanta destrozarme el hígado. Otro intento de soborno, don Rodolfo. No lo conseguirá. Estoy aquí por amor. No por interés. No te entiendo mucho, hija. Deja que reaccione.